¡Lájalo! ¡Él lo desayonó! ¿Qué voy a hacer, Sinti? Cuando todos tuvieron miedo. A lo mejor nosotros debimos haber ido con él. No, Andrés. Esto ya lo habíamos decidido. Ella se armó de valor. Ir al sepulcro es una locura, Marcale. Lo siento, pero no vas a ir. Que nos estás poniendo en peligro a todos. No tengas miedo. Soy yo. Maringa Magdalena. La fuerza del amor. Gran estreno. Muy pronto. Caracol.